Un saludo, gracias por estar viviendo nosotros, como cada vez que hay flamenco y estamos dispuestos a escuchar lo menor del mundo, que es el flamenco. Esta noche tenemos una actuación, creo que va a ser molista, una cantadora joven de Granada, aunque va a ser un cara en Murcia, y el guitarrista creo que viene de David Malseja, que viene de... Bueno, pero esto va a corresponder a la persona que nos va a presentar y nos va a hablar un poquito del tema de lo que es el circuito andaluz de Peña Flamenca y demás, ¿no? Que será nuestro querido compañero y amigo Juan Recio, flamante presidente de la Federación Valiente, para el cual yo de corazón les pido un aplauso que se vuelve a decir. Me pone como nada, hay una pregunta. Bien, pues entonces vamos a hacer que voy a ser breve para dar paso a Juan Recio, y únicamente recordar que estamos en marcha, desear lo mejor para todos ustedes en la feria de San Pedro, que la tenemos detrás de la esquina, y recordar que tenemos el 22 sábado el almuerzo tradicional, de siempre, con actuaciones incluidas, y un buen aperitivo, un buen ambiente, y un buen cantador como es Luis Pernigueros, que estará con nosotros allí, con Ismael Rueda, la guitarra, y dos palmeros, ya creo que lo más va a pasar ahí. Y vamos en marcha, ya el mes que viene tenemos las cositas que hay programadas, que las estamos metiendo ya en la carta del mes que viene, y recordar eso sí, recordar que es obligación, efectivo además, que ahí lo tenía de la vida. No me cansaré de decirlo porque es que es parte de nuestra ducha, ¿no? Es que se me da cuanto más lo tenía, pues mejor para la peña, para que sigamos gozando de buenas actividades económicas, y ya no lo hemos hecho más, nada más que, tendría que pedirle de corazón a nuestro amigo Juan Recio, que venga a decirnos algo sobre lo que va a ser la actuación, y lo que representa este circuito, y todo lo que viene más, y todo lo cercano a la federación, que también es bueno que se recuerde, que hay un mundo por ahí, aparte de la peña flamérica, está la federación de Peña de Málaga, en la que mueve mucho, el gran porcentaje de lo que hay flamérica en la provincia de Málaga. Juan Recio, buenas tardes. Buenas noches. Para mí que venía esta casa es mi casa, de verdad el honor venir aquí y en la próxima segunda me lo he presentado. Ver está tantísimo amigo que lo he presentado. Bueno, pues haremos lo que podamos. Bueno, este espectáculo que se va a presentar ahora entra dentro de un convenio que se llama Instituto Armando del Flamengo con la Federación de Peña Flamérica. En concretamente, para Málaga son 131 actuaciones. Hemos tenido 5 de conferencias y el resto de cánceres y que vayan. Esta tarde ya vinieron de Campanilla, donde había una actuación y es con lo que corresponde esta actuación. Decirle también que cuando estuvimos hablando con la Federación Peña de Granada, yo a la cantadora que está concha la conozco hace de 8 años. Y se ve que en el momento que vino aquí, pues parece que no percibieron y se implicaron las mismas con sus jardines. Y yo cuando digo, Juan, San Pedro es como prima de ellas. Siempre que pueda hablar de una cosa, digo, puede uno responder de ellas. Ella es una maldita cantadora granaína. Hablar de ella, hablar de Granada, hablar de la Moicín, hablar de la platería. Y ya de que con poquitos años empezó a cantar y al final, pues, donde van las grandes cantadoras. Mucho estudio, mucho trabajo. Y hoy día es profesora del Conservatorio de Música de Murcia. Y el guitarrista también, que es Daniel Barseca, es nació en Madrid, pero también se vino a Córdoba, a este Conservatorio Superior de Música de Rafael Orozco, donde están todos esos grandes guitarristas. Maestro subido puede ser cantado Manolo Sanluca, Manolo Franco, Gabriel Espósito, Niño Jura, y el guitarrista de acompañamiento oficial, a Juan Guilla, a Gemma Jiménez, también otra profesora, y ambos los dos son profesores de Conservatorio. Entonces, no, aparte, eso significa que tienen a su espalda como mínimo cuatro o cinco años de estudio y de trabajo, de enseñanza. Y yo creo que estamos y vamos a disfrutar muchísimo con eso. Yo solamente deseo eso, que cuando recibáis un fuerte aplauso y disfrutáis con estos magníficos cantores, Juan. Y muchas gracias a vos. Gracias, Juan, como siempre. Quería saludar, como no, a Tereo Iso San Pedro, y a Holanda, que siempre va a ser ella, a Elena, pues, la discusión que hace el flamenco por todas las contas es magnífica. No solamente el flamenco, siempre la escuchamos, tanto la tradición de aquí como la P25, que también la veo, y eso es, le extiende el flamenco y hay que agradecerle esa labor que hace en Pro de Flamenco. También yo le pido para Televisión San Pedro y San Juanso. Es que me dice muchas cosas de la federación. La federación tenemos en Málaga, pusimos el jueves pasado, una escuela de cante, de baile, de toque, le pusimos el nombre de Antonio Canilla, donde la enseñanza es gratis para todas las personas que quieren desplazarse. Y ya tenemos, no sé, puede ser ya lo menos 40 o 50 personas, y seguirá hacia adelante. Esa es una. Otra, el día que presentamos ese encuentro, un encuentro hace poco, vosotros lo habéis visto de todo loco, pues, bueno, en el cómputo hay que asistieron 800 personas. Y vosotros sabéis que todo fue un éxito, que esperábamos a ver cómo era la cosa, pero yo creo que todos ustedes, todos vosotros estáis satisfechos de ese encuentro. Pues bien, en ese encuentro, presentándolo en disculpación, estuvimos hablando con el diputado de Cultura y el director de la edad, y mira, que nos aspeñaron con las más, estamos y tal, los artistas parados, y pudimos conseguir que nos dé 40 recitales, flamencos, 30 de cante y 10 de guitarra. Tenemos que hacerlo en el mes de junio. También está puesto en marcha el doce concurso de cante y séptimo de baile. También se lo que apunta todo esto. Y él lo que me dice también es que el día 29 de octubre, el festival que se llama Marbella, igual que lo vamos a hacer la presentación del lunes, lo vamos a hacer con la delegada de Cultura, Carmen Díaz, y en fin, vamos a tener un festival Marbella, va a estar formado por cantadores de la tierra, va a estar pacones y menos, por la mujer, va a estar cantadillas de Marbella también, Miguel de Tena y Martín, que es cantor de Nutrapeña. Siempre apostamos por la tierra y cantores, siempre se achacan que los festivales de Málaga, que metemos cantores de fuera, que no tienen de Málaga, y yo creo que hay tres que son de Málaga todos, a sesión de Leter, quien está viviendo en Tuzguera. Los guitarristas, por lo que se ha hecho, Chaparro de Málaga, la Tapa, Cogía y Menos, y Maer Rueda, y el baile Sandra Signe, una magnífica maridota de Málaga. El precio de los puestos, bueno, con 10 vistas. Pero yo creo que en este entorno municipal, a las 8 de la tarde, todas las personas que están invitados, también se va a pasar una noche muy buena. Están invitados todos. Por ustedes, Arman Chó y Javier Rondito. 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 ¡Gracias! 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 ¡A mí qué me importa! Un reino como un perrey Si puedo cantar y me aportar, que poder puedo, poder quiero cantar. Que son las obras que ponen vida plana. Tira un vomita de la campaña, tira un vomita de la campaña, si será rey, si será rey de la campaña. Tira un vomita de la campaña, si será rey. ¡Ahora! 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 Pregunta al platero, 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 que cuánto vale, que cuánto vale, que cuánto vale, ayer pones la pieza al sillón, platero, platero, que cuánto vale, ay, me voy por los callesones, a ver si me echa la carta, donde sale mi corazón, y el tuyo, ay, el que me falta, ay, que déjate tener, ay, que déjate tener, ay, la punta del pie, ay, la punta del pie, la punta del pie, ay, que déjate tener, ay, que déjate tener, ay, que déjate tener, ay, rosita, ah, 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 ah Gracias.